Mini papas rellenas En un sartén ponemos 3 cucharadas de aceite de cánola, 3 cuartos taza de lentejas cocidas, media taza de zanahoria rallada, una pizca de sal, revolvemos y dejamos reposar. Para el puré de papas usamos 3 papas grandes, cocidas y ralladas. Agregamos 2 cucharadas de aceite de cánola, una pizca de sal y revolvemos. Sumamos 1 y media cucharada de harina de arroz, mezclamos con las manos y vamos tomando porciones y agregando en el centro una cucharada del relleno. Le damos forma y salteamos en un sartén con un poco de aceite. Acompañamos con una ensalada fresca de lechuga y zanahoria y tenemos listo este almuerzo para llevar.